Hola, buenos días. Hoy es 21 de abril del 2010. Mi nombre es Aurelio González y nos encontramos frente al Congreso Nacional de la Argentina. El objetivo de nuestra visita es buscar la solidaridad del pueblo argentino en la lucha por la liberación de los presos políticos cubanos. Vamos a hacer algunas actividades en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de las posibilidades que nos brinden estas instituciones, ya que por ser instituciones oficiales es muy difícil acceder a ellas. Dado que existe algún libro de firma para dejar recogida nuestra solicitud de apoyo solidario internacional del Congreso Argentino, nosotros lo vamos a firmar y vamos a refrendar una nota en la cual comuniquemos nuestra intención, nuestro interés y nuestra solicitud. Como ustedes ven, ando con mi carretillita, jalando, y hoy mismo en la noche, en la noche partiremos para el Uruguay. Les recordamos que el lema de nuestra campaña es Por una América unida, democrática y pluralista. Muchas gracias. Entonces... Te gracias. Yo también... Que te gusta. Te gusta. Que te gusta. Vas presidenta. Lo ha hecho. Como physically. Es decir, quiere decir que la pierwsza número de otra amor tiene suerte por ap 보여 Passover La comida estamos zwar a Konami y ahora mismo que nos waient, nueve. Hola hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Aurelio González y nos encontramos hoy aquí en la Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, en la República de Argentina. Hemos venido a esta plaza con el objetivo de pedirle al gobierno cubano que libera a los presos políticos. Con el objetivo de pedirle al gobierno cubano que no reprima más a las damas de blanco. Con el objetivo de decirle que no entienda como una presión internacional, ni un chantaje internacional, el hecho que se le esté pidiendo que libere a los presos políticos. Si no que lo entienda como un gesto humanitario, de buena voluntad, como un gesto político. Nosotros queremos dejar una constancia gráfica de nuestra visita a la República de Argentina, aquí a la Plaza de Mayo, una plaza que fue el escenario de una dura resistencia contra la dictadura argentina que gobernó este país por más de una década. Más de 30.000 desaparecidos produjo el gobierno en este país durante ese periodo. Y aquí se concentraron las madres y abuelas para conocer, para exigirle al gobierno argentino que les dijera dónde estaban sus hijos, qué había pasado con sus hijos, qué había pasado con su familia. Desde aquí, nosotros queremos enviarle ese mensaje al gobierno cubano. Hemos caminado durante varios días, hemos comenzado una larga marcha que nos va a llevar por varios países latinoamericanos y donde el principal objetivo es ese. Nosotros queremos una América unida, democrática y pluralista. Y es por eso que queremos, en el año del Bicentenario, participar de esta conmemoración tan importante para nuestro continente. Hoy queremos felicitar a todo el continente, desde aquí, desde la Plaza de Mayo, donde también se hizo un grito de rebeldía. Muchas gracias y en la noche estaremos partiendo hacia el Uruguay. Mañana estaremos haciendo otra manifestación en favor de la liberación de los presos políticos en Cuba. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer una afirmación de esta zona. que es cerca del puerto donde voy a tomar un buque para ir hacia Uruguay. Es una zona muy bonita. Este edificio que se está construyendo. son dos torres de más de 30, 40 pisos. y ahí es donde yo voy a tomar el buque. Hay un edificio que se ve ahí al final. Hay un edificio que se ve ahí al final. Acá tenemos otras torres. Muy bonita esta noche. El viaje es en horas de la noche, pero como yo no tengo donde estar, donde alojar, ya yo me voy para la terminal y ahí espero a que salga el bus. Esta zona la hice en Puerto Bus. Parece que es el puerto de carga y descarga aquí de Buenos Aires. Yo soy Aurelio González. Muchas gracias y hasta luego. Esta es la estación, la estación Buque Bus. Esta es la estación Buque Bus de donde vamos a salir hoy en la noche hacia Uruguay. Yo soy Aurelio González y hoy es 21 de abril del 2010. Nos estamos comunicando. Todo está enlived este sitio. Ya sé qué. Todas las otras 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 horas. CiudadillaG